Hola y bienvenidos a un nuevo Pong, cumplimos nuestra promesa y estamos de vuelta más rápido que lo que generalmente nos demoramos. Mi nombre es Luis Andrés Iregui, soy el director y editor en jefe de Enter.co, aquí está Mateo Santos, subeditor de Enter.co y hoy nos vamos a sentar a discutir una de las grandes empresas, pues quizás la más grande de todas. No, quizás no, es la más grande de todas. Vamos a hablar. Para la dicha de muchos y el resentimiento de bastantes. Es un tema controversial que seguramente generará muchos comentarios, pero hoy vamos a hablar de Apple y de sus recientes lanzamientos. Exacto, y por favor sean civilizados en los comentarios porque esto por lo general despierta muchos odios. Además, vamos a aprovechar la conyuntura de que ayer en Colombia empezaron a vender el iPhone 5C y 5S. Llegaron los nuevos juguetes de Apple. Desde ayer están los teléfonos disponibles en los operadores y además algo nuevo, Mac Center los va a vender como los venden en Estados Unidos, en la tienda Mac, en la tienda Mac sin contrato, libre. Libre, sin tener que meterse uno con un operador dos años sin saber cómo le van a hacer para servir. Eso es una evolución importante. Enorme, enorme. Es que además de todo, no es solamente el hecho que usted no está atado a un operador y como no tengo que meterle un pospago o algo así, sino que son vainas como el bloat worker que viene el celular. Una cantidad de cosas. Bueno, eso es válido. Pero la tendencia es una cosa importante que hay que resaltar, porque a medida que uno pueda comprar un celular independiente al operador, podrá configurar un plan más de acuerdo a sus necesidades. Exacto. Entonces, como ustedes sabrán, los operadores cobran el equipo. Uno por eso puede comprar un iPhone 200 mil pesos. Le subsidian. Le subsidian el equipo a dos años. Pero en realidad la subsidian tiene un tema de interés y obviamente la empresa no le va a prestar a usted un millón y medio de pesos sin cobrar ni lo suyo. Naturalmente. Pero bueno, esa es la innovación. Lo nuevo que trae el iPhone 5S y 5S que se pueden conseguir libre, sin contrato, en Mac Center o, pues como siempre, se podrán conseguir en los operadores. Los precios los tenemos en la página. Están completos con los operadores y con los planes. Entonces, si quieren consultar a ellos, puede decir que interesa. Eso es lo más reciente. Si nos devolvemos un poquito más al tiempo, otra noticia gigante de Apple fue que nos entregó sus reportes financieros, ¿no? Supimos cómo está la fotografía de Apple como negocio. Y fue bastante interesante porque vimos que se subieron las ventas, pero las ganancias, si no estoy mal, decrecieron. ¿Por qué no nos explica un poquito eso qué efecto tiene y por qué puede estar pasando? Claro. Entonces, una empresa, las empresas en últimas tienen una, y luego se va a acabar el decente por una meta. Y es a su razón de ser. Sí. Es generar utilidades, porque no es ganar plata. No puede ganar plata y si se gasta más de la que gana, pues está jodido. No existe nada. Es generar utilidades. Eso tiene dos factores. Y dos factores que, simplificados, pueden ser dos factores. Uno, ¿cuánto vende usted? Ok. Dos, ¿cuánto se gasta para venderlo? O sea, ¿cuánto vende y cuánto cuesta? Y cuánto le cuesta. Exacto. Y eso es lo que le da la marca. En términos simples, eso es una empresa. ¿Cuánto vende y cuánto cuesta? A nosotros nos cuesta mucho hacer una nota y vendemos una publicidad y esa nos da plata, uno nos da plata y eso. Y ese es el negocio. Apple llega, va a su fábrica, en China hace, le cuesta, le envía de publicidad, eso es todo lo que le cuesta y lo que le queda es, es lo que le queda. Es la venta, sí, exactamente. Hay una margen ahí. ¿Cómo es posible que una empresa venda más y gane menos? Una sencilla razón, los costos de producción aumentaron. ¿Por qué aumentaron? Porque por primera vez Apple tiene que fabricar dos dispositivos. Eso tiene una razón, eso tiene unas implicaciones gigantescas en términos de economías de escala. Claro. Cuando uno puede hacer un carro y hace una fábrica y hace ese carro cien mil veces, pues aprovecha la fábrica cien mil veces. Claro, y el carro cada vez sale más barato porque es más eficiente. Se va volviendo a economías de escala, uno puede conseguir los materiales más baratos porque usted dice, mire, yo voy a hacer cien mil teléfonos de esto, deme las pantallas más baratas. Eso es válido, pero por otro lado, también, o sea, cuando Tim Cook y sus secuaces se sentaron a definir qué es lo que querían hacer con Apple y sacar el 5C y el 5S, dentro de sus planes tenía que estar que el 5C iba a incrementar utilidad o no. O de pronto yo estoy equivocado y financieramente están diciendo, no, yo estoy, pues yo me voy a ganar, yo me doy ese lapo. Es posible. Digamos que las empresas también tienen estrategias a largo plazo, como hacen los fabricantes de videojuegos. Llega Sony y dice, yo vendo el Play a pérdida, pero yo quiero participación de mercado porque yo después voy a tener una estrategia diferente para rentabilizar eso. Ellos lo hacen con juegos. Es la clásica, es el clásico. Sí, pero ese no es el modelo de Apple. Y si nos devolvemos un año, o no un año, sino un poquito menos de un año, cuando reportaron las ganancias del primer trimestre, que también vimos un efecto del iPad Mini sobre las utilidades de Apple. Creo que lo que empieza a pasar es que el efecto del iPad Mini se está replicando en la forma del 5C. Entonces, ¿por qué, Maxan? Nos repasamos un poco qué fue lo que ocurrió con el iPad Mini para que nuestra audiencia entienda un poquito este camino que es resbaladizo, no está claro y es nuevo para Apple. Así Apple diga que está vendiendo cosas premium y lo que sea, la realidad es que son más económicas. Y que Apple está alejándose de la filosofía que instauró Steve Jobs en la que decía, menos dispositivos para tener mucho enfoque. Y en ese momento están teniendo más dispositivos. No estoy diciendo que tengan un abanico como Samsung, que hace cualquier cantidad de aparatos y mirar algo a lo que funciona. Pero sí están abriéndose más. Entonces, ¿por qué nos repasamos un poquito qué fue lo que implicó el iPad Mini filosóficamente y en ganancias y cómo de pronto eso se refleja en el 5C? Claro. El iPad Mini surgió de una necesidad que Apple vio en el mercado, no sólo de una pantalla más pequeña, porque yo en ese momento no creo que haya sido un tema de pantalla, sino un tema de atacar a una audiencia. Exacto. Había una demanda. Había una demanda de gente que simplemente no tenía la plata para comprar un iPad. Así sencillo. Oiga, yo no le voy a meter un millón de pesos a una tableta. O sea, no puedo. ¿Qué hago? Ya. Ya. Entonces llegó este mar. Ellos empezaron vendiendo mucho en Estados Unidos, en Europa, mercados superpoderosos como Inglaterra, Alemania, Australia, Estados Unidos. Eso está muy bien. Lo cubrieron y ahí fue el pico de Apple que llegó la acción, la A700. ¿Se aturó? Sí. Pero después llegó una compañía que se llama Google y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi sistema operativo gratis y cualquier persona lo puedo usar. Y llegaron los chinos y los surcoreanos y esa gente que tiene unos procesos de producción súper eficientes y empezaron a sacar tabletas baratísimas. Y entonces la gente empezó a comprar esas tabletas. Y llegó Apple y dijo, oiga. Yo me inventé esta categoría. Sí. ¿Y yo acá qué? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi...? Exacto. Entonces les tocó, por simple participación de mercado, tratar de atacar ese sector. Eso, ¿por qué hay que atacarnos? ¿Por qué hay que pelear por la participación de mercado en Apple? Por los desarrolladores. Los desarrolladores hoy en día son importantísimos porque ellos son los que rigen qué programas llegan a qué plataformas. Claro. Los desarrolladores son la... Son... A la gente no se... Mucha gente no se da cuenta, pero los desarrolladores son uno de los principales motivos y no el principal cuando usted elige un sistema operativo. Claro. Móvil. Usted dice, ¿Instagram está en Windows Phone? No. No. Lo pienso. Viene. 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 Viene para finalidad. Va a venir. Pero eso es un... Y por ejemplo, a mí me pasa. Un ejemplo de Apple. Swift Key, el teclado, ¿está en iOS? No está en iOS. Exacto. Para mí eso es un... O sea, eso cambia las reglas de juego. Los desarrolladores son el pulmón de un ecosistema. Ellos son los que le dan la vida. Ellos llegan a Apple y dicen, mire, yo tengo estas herramientas, mapas, usen el giroscopio, el acelerómetro, toda esta vaina. Úsenlas y ustedes creen lo que ustedes pueden crear. Entonces, la participación de mercado rige para... Es indispensable. Para dónde desarrollan los desarrolladores. Yo, si soy un tipo que hago software, prefiero hacer mi programa para una clientela de 100.000 personas que para una de 20.000 personas. Claro. O sea, que es obvio. Claro. Entonces, eso fue muy importante el iPad mini y eso es lo que está pasando con el iPad... Con el iPhone 5C. Lo que pasa es que la implementación fue muy diferente. Ellos cogieron un celular que pensaron que lo iban a tomar de media gama y el mercado no reaccionó de media gama. El mercado lo vio de, lo podríamos decir, de alta media gama. Sí, o sea, Apple no se pudo, de alguna manera el celular no se pudo sacudir ese estigma premium que tienen todos los productos de Apple. Exacto. Porque es que Apple no se asocia con la gente de combate. O sea, usted no dice, yo espero ver en Transmilenio o en el Boost 500 iPhones. Porque es un premium. Y además, más que un premium, el precio tampoco fue... ¿No es cero? No, no. Y el precio tampoco fue de un aparato de media gama. Pero entonces... Igual en el iPhone 5 cuesta mucha plata. Bueno, entonces yo le tengo una pregunta a usted alrededor de ese tema porque la aceptación del público ha sido diferente por el tema del precio. ¿Qué cifras o qué datos sabemos de ventas del 5C? Está viniendo muy bien, está viniendo muy mal. Dada la baja en ganancias, yo no pensaría que ha sido el éxito... Porque es que usted, pues no sé, yo no soy un CEO de nadie ni nada, pero... Pero no sé, uno como negocio piensa, voy a tratar de recuperar mi plata lo más pronto posible. Entonces, de pronto sí, te impug, digo, no, 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 eso me lo saben mucho. Evidentemente Apple es muy sabio, no sé lo que hace. Y pueden decir, no, 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 al principio nos va a costar, pero al principio del próximo año lo vamos a reventar porque tenemos tal y tal y tal plan. Es posible. Es posible. En la última, en los últimos resultados, en los últimos resultados financieros, Tim Cook dijo que habían vendido 34 millones de dólares. Lo que pasa es que Apple es algo muy inteligente. Es que no discrimina. No discrimina, no dice si eso fueron 5S, 5Cs, 4Cs, 5, porque hasta en ese momento eso incluye a los 5Cs. Entonces nosotros no sabemos si es que todos fueron 5S o 5Cs. O si es que todo el mundo está comprando el 4S gratis. También, es posible. Entonces uno, uno de esos números tiene que mirarlos con un ojo muy escéptico porque uno no sabe muy bien. Hay que leer la letra fina. Sí, uno no sabe muy bien. Lo que sí, lo que sí es una verdad y que se puede ver por, por, simplemente por el impacto que ha tenido es que el 5S se ha vendido muy bien. Eso está clarísimo. El 5S se ha vendido muy bien. Pero esos son los de siempre. Sí, esos son los de siempre. Esos son los de siempre. Son los que van y hacen la fila y se mueren cuando le toman la foto. Exactamente. Y están en la onda que cae. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿está cumpliendo el 5C su misión? Eso es lo que yo digo. Que es entrarle al auto, abrirle mercado a auto. Eso es lo que yo digo. Y vamos a ver, vamos a ver. Porque es que, y además, el 5C, de alguna manera, llega tarde a la carrera de la gama media. Muy tarde. De la misma manera en que los otros se durmen, en el que, por ejemplo, esto es muy válido y creo yo. De la misma manera en la que Microsoft se durmió a la hora de llegar a sistemas operativos móviles, Apple se durmió en lo que son smartphones de gama media. Y va a ser muy chistoso porque hoy en día Microsoft sigue jugando a hacer, alcanzar a Apple en lo que es el ecosistema, en aplicaciones y demás. Pero ahora a Apple le va a tocar sacar algo que compita con los Lumia. Porque en gama media, en mi opinión en este momento. Eso tiene una gran explicación y se llama el señor Steve Jobs. Para Steve Jobs esto no hubiera pasado. Absolutamente. No hubiera pasado. Lo sabremos, todo el mundo lo sabe. Jobs tenía la visión de un dispositivo único, perfecto. Él buscaba la perfección de un dispositivo. Ya cuando uno hace dos dispositivos, rompe ese paradigma. Se puede tener dos perfectos. Es uno perfecto. Es lo que veníamos diciendo antes. El foco de Steve se está evaporando. Sí. O se evaporó. Eso es un tema que yo ni lo quiero entrar a tocar. Porque es muy complejo. Pero lo que sí estamos viendo es que el iPhone 5C no está cumpliendo con las expectativas que Apple tenía de abrir un mercado nuevo. Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad. Y si alguno de ustedes sabe las ventas de los celulares en Colombia, les pedimos que no las compartan porque son inconseguibles. O sea, le prometemos mantenerlo anónimo. Exacto. Nos gustaría saber cómo le va al 5C en un mercado como Colombia. Eso es muy interesante. Porque yo sé que en Estados Unidos el 5C va a vender como el 5C. Ah, seguro. Pues es que Estados Unidos es como decir que si van a vender café en Colombia. O sea, en Estados Unidos Apple va a vender para siempre. Donde usted empieza a ver. Yo creo que un mercado justo en competencia, donde uno lo ve más justo, es Europa. En Europa son menos apasionados de Apple. Y no les da miedo irse a un Windows Phone porque es Nokia. Y tampoco les da miedo meterse con Android. No tiene unos fanatismos, pero igual Europa sigue siendo una... En total... Ah, obvio. Está saliendo la crisis y allá hay un poder de la adquisición mucho más grande. Sería interesante ver cómo le va a dar un país como Colombia, un país como Chile, Perú. De pronto un país como... En Asia, no sé, como la India, de pronto. Que esos ya son mercados ya que no... No escuchamos tanto y no quisiera dar un veredicto sobre eso. Pero creo que estamos bien con los ejemplos que fuéramos en Latinoamérica. Creo que podría ser un buen medidor porque somos un continente que está en una extensión económica importante. La clase media está por fin emergiendo. Entonces ahí es donde se van a vender los teléfonos de gama media. En la clase media, pues dicen... Bueno, pero mire, esto es lo que les tenemos que contar de software. Y también yo quiero hablar un poco de hardware y quiero hablar un poco de software. Ok. Apple hizo una jugada que yo considero maestra y es que regaló a su sistema operativo. Dijo... Hermano, baje el sistema operativo. A mí qué me importa. No me paguen un peso. Fresco. Baje. Y lo hizo. Y hizo una cosa que no hacía antes. Antes, si uno tenía el... Apple llega y decía, si quiere bajar Mountain Lion, tiene que tener un Mac del 2010 en adelante. Este man llegó y dijo, Mavericks funciona con cualquier Mac que tenga un procesador Intel. Cualquier... O sea, de los viejos. De los viejos viejos. Eso llega a 2007. Antes, ¿no? Y hay comentaristas en Enter que dijeron, yo tengo un Mac de 2007 en la cual hizo a Mavericks perfecto. Esa vaina es increíble. Es un cambio de paradigma increíble. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. A mí no me pareció, me pareció sucio. El mensaje que hicieron en la rueda de prensa con Microsoft, a mí personalmente me pareció, decir que el sistema operativo de Microsoft costaba 200 dólares, me pareció no cierto. No me parece cierto. O sea, porque yo lo compré por 50 en el momento en que salió. Pero, pues, eso ya es meterse en un territorio muy gris donde nos podemos entrar a... Ay, va a pedir que es que vale 50, pero este es gratis y que... Y uno necesita una actualización de Windows y el otro no necesita... Mavericks funciona sin actualizar nada, ¿no? Entonces, se puede bajar en el ejecutable y lo mete y no necesita tener ningún sistema operativo de Mac. Nada. Ninguno. Pues, necesita un Mac con Intel que ya de por sí significa que usted tiene un sistema operativo de Mac. Porque los Macs no necesitan si es un sistema operativo. Es vale. Sí. Los Windows sí. Es que yo no soy muy de Mac. Sí, sí. Yo siempre armo mis computadores con lo que te da la gana. Un PC, usted lo puede... usted un PC lo puede comparar con Windows. Sí, no, total. Entonces, pues ya, una, pues no. Sí, no, no, no. De fábrica viene... Sí, no, es válido. Entonces, claro, ellos no tienen esa... Ellos no tienen esa necesidad de validad. No se van a comparar. Claro, y por eso es que la comparación con Macs es más injusta en mi opinión porque los males... Pero el cambio para mí no es muy interesante porque viene del mundo móvil. Mire, lo que yo decía en una nota es lo siguiente. El primer contacto con la tecnología de mucha gente hoy en día es un celular. Entonces, uno es un celular que está asombrado. Yo llego, yo tengo mi iPhone y a mí me llena la actualización del sistema operativo y la bajo y listo. Y yo no tengo que poner un trato de crédito ni nada. Funciona Windows Phone, funciona en Android, funciona en iOS, funciona en Symbian, funciona en BlackBerry, iOS, en todas esas vainas, el sistema, el modelo es actualizar el sistema operativo. En PCs antes vendían el sistema operativo. Así se convirtió Microsoft una de las empresas más importantes del mundo. Hoy en día el paradigma cambió y el software se está volviendo en una arma de mercadeo del hardware. Entonces, llega Google y le dice Mire, ¿Sabes? Yo le pongo el software. Bueno, el caso de Google es diferente. Llega, llega Samsung y dice Mire, yo hago este dispositivo precioso y le pongo el software que sea. Es más, ellos tienen Windows Phone, tienen Android, tienen una vez que se llama Thyssen. Sí, ¿Cómo es que se llama? Thyssen, o sea, ellos tienen, el sistema operativo a ellos en últimas no le importa. A ellos lo cambian, le meten sus apps, le meten sus cosas. Sus coqueterías controversiales. Sí, buenas, unas muy buenas, unas muy malas, pero lo que valora Samsung es su fabricación. Sin entrar a discutir si es buena o mala, lo que ellos dicen es, mire, yo voy a hacer un teléfono para eso. Porque sea de plástico, tiene las mejores pantallas, lo que sea, pero ellos buscan un objetivo de hardware. Sí o no. Sí. Hoy en día, y bueno, aunque usted ya empieza a ver a Samsung evolucionar también hacia una empresa de software, por ejemplo, que están haciendo el día desarrolladores. Pero no van a cobrar. No, no. Ah, no, 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 es que el negocio de ellos no es ese. Claro, el negocio de nadie, ¿de quién? ¿Software? Sí. Pues, si usted le preguntaba por Apple, le diría que ellos son un software company, tanto como lo son hardware. Entonces, esa es la filosofía de ellos. Pero ¿por qué están regalando Madrix? Y no solo eso, si no estoy mal a las actualizaciones de los demás, ¿por qué están regalando iWorks? ¿Por qué están regalando iLive? Esos son los productos que ellos hacen. No, pero su punto es totalmente válido. el punto que se está diciendo es, oiga, pero entonces la actualización se la compro que sea gratis. ¿Sí me entiende? Sí. Pero donde empieza a usted, o sea, donde usted le empieza a flaquear el modelo de negocio es que el software sí o sí, no importa en qué modelo de negocio usted, a manera que lo llene de pauta, usted necesita cobrar por el software. Incluso los apps le cobran 99 centavos. No sé si lo que va a pasar es que vamos a pasar a un punto donde vamos a, pero llega un punto. Yo creo que aquí vale la pena detenerse un minuto y mirar una empresa que sí es casi 100% software, que es Microsoft, que ya ha venido haciendo eso. Es que, usted me está hablando de iWorks y todo esto, está bien aquí, usted sabe que yo soy mucho más Microsoft que Apple, y yo empiezo a darme cuenta, diga, es que ¿sabe qué? Microsoft también, o sea, Microsoft de pronto lo hizo diferente, porque sí, Apple se fue hasta 2007, pero el 8.1 es gratis para los que compramos 8, en gran medida. Y la gente que está adquiriendo hoy en día tablets, Surface, y los Surface Pro y todo, vienen con el sistema operativo, todo, y la actualización en el futuro sea gratis, y no solo eso, vienen con Office, gratis. Y entonces se encuentra, nadie está cobrando por el software. Es verdad, no, no, tiene razón, uno empieza a mirar las vainas y... Es que, es más, es que la empresa ideal para empatizar mi punto es Microsoft. Llegó Steve Barber y me dijo, miren, un memo super largo y que en última necesidad, nos volvemos en una compañía de dispositivos y servicios. Si uno analiza esas dos palabras, no está el software. Servicios son una cosa diferente al software. Se apalanca el software. Por eso se creó ese término de software as a service. Exacto. Entonces, se apalanca el software. Un Microsoft en un momento dijo, yo no puedo vender más software. ¿Por qué? Simplemente porque no puedo. Claro, y eso es lo que empezaron a hacer un poquito con Office para los PCs, dicen, suscripción, pago. suscripción, Adobe lo hace. Obviamente, hay compaginas que venden software tipo S.A.E. S.I.B.M. Ah, pero esas son ultra especializadas que cuestan un riñón porque son hechas específicamente para medir el voltaje de la fábrica. Quiero hacer la aclaración de que el software en ese sentido está más vivo que nunca. Ah, total. Muchas de las grandes compañías. Es más, cada vez es más rentable ese negocio. Exacto. Porque cada vez nacen diferentes negocios que salen que necesitan otras vainas. Pero Apple llegó y dijo, para el mercado del consumidor yo voy a usar el software como una herramienta del mercado. A ti tan fácil. Yo le paso el costo de lo que me cuesta hacer el sistema para ti y se lo meto a lo que cuesta el dispositivo. ¿Me entiende? Y es un gasto que usted asuma como el mercado. Por eso paga $9.99 o XXX y por uno igual o similar de especificaciones iguales de otra marca paga $7.99 lo que sea. Un ejemplo así. Eso es lo que está siendo Apple. Claro. Y eso es un cambio de... O sea, esto en la industria nunca había pasado. Pero mire cómo son inteligentes porque es un sacudón o sea, es un terremoto al modelo tradicional del software. Y uno casi no se da cuenta. O sea, uno tiene que sentarse y echarle cabeza y mirar para atrás y mirar lo que está haciendo de las empresas para tener el momento en que usted dice oiga, esos manes sacudieron el mundo con una cosa muy pequeña. si yo fuera si yo fuera un desarrollador de software yo estaría yo tendría mucho miedo de seguir en el negocio porque si no se está dando cuenta si uno busca búsquese un a ver un algo que le maneje las finanzas en el área. O sea, le mete su cuenta me gasté cinco en el cine tacata hay diez de pago pero hay cuarenta no pago las cuarenta no pago pueden tener uno o dos avisos o algo molestico le falta una pero es gratis pero es gratis como dicen los gringos nada le gana a gratis al gratis nada entonces mucha gente está haciendo datos mucha gente pero mucha gente está perdiendo plata haciendo datos ¿por qué? porque el negocio es tan violento y con unos maneres tan pequeños que simplemente no da simplemente no da y la competencia o sea, mucha gente que yo estaba por ejemplo el otro día estaba viendo los emprendedores colombianos y muchos de ellos muy entusiasmados con el tema de videojuegos y yo les decía se estilen claro que ustedes no están compitiendo contra los desarrolladores de videojuegos de Bogotá sino contra Robio y contra Electronic Arts y contra o sea se están compitiendo con empresas de un calibre y sí no estoy diciendo que no se pueda hacer el juego ganador en Colombia en un garaje no lo estoy diciendo lo que pasa es lo que estoy diciendo es el ejemplo perfecto es Kingdom Rush un juego de unos uruguayes que hoy en día son los juegos más exitosos de Iowa exacto se puede pero cada día va a ser más difícil claro y es que es un es un mercado de tiburones no y además el mercado además es tan grande que todo el mundo le está metiendo un idiote y al tener a uno tantos jugadores pues se vuelve una competencia inevitablemente de precio y cuando el precio llega a cero pues uno dice ¿qué hago? ¿qué están haciendo? metiéndole pauta hay juegos que simplemente se hacen para referenciar a otros juegos entonces el famoso el famoso los famosos juegos de downloadable contents como ah también el downloadable content el vicio de todos sé que muchos de ustedes candy crush que más más de unos ha gastado amigos nuestros han gastado 50 o 60 dólares y clash of titans o sea el modelo cambió uno ya no paga por un programa uno paga por un servicio y eso es lo que tiene que tener a microsoft o sea si yo si yo fuera el presidente y eso también se expande al tema de los video huevos pero eso para otro día si yo fuera el presidente de microsoft estaría en el baño muerto de susto para no decir una palabra mal acá porque la industria está en un punto de inflexión con la que acaba de hacer Apple de alguna manera Linux ya lo hace yo sé que Linux ya lo hace pero es que Linux no tiene el peso de mercado de Apple el impacto de Linux es muy de nicho los Linuxeros son gente muy apasionada y que sabe mucho y mucho más que yo de esto y eso también o sea ya quisiera yo tener para gozarme Linux como lo gozan ellos exacto pero últimas Linux no compite en el mercado del consumidor como lo hace incluso de Apple es así de sencillo y la plata la tienen ellos y ellos son los que van a empujar o sea ellos son los que nos van a bombardear con avisos de actualízate gratis ven y goza el mundo así y la gente se va a meter en esa vuelta porque pues nos van a bombardear con 4 mil millones de valores de publicidad y ellos son los que así es como tiene que ser la cosa y lo peor de todo es que incluso en publicidad parece que sí parece que sí es como de evolucionar la cosa parece que sí el mundo móvil no lo ha mostrado está llegando al mundo de los peces que yo todavía creo que es un mercado muy importante yo también creo yo creo que y eso lo podemos dar para otro punto pero yo creo que el pece va a vivir un renacimiento o sea va a volver como como venganza va a decir ah ustedes pensaron que yo estaba muertico que yo estaba porque es que este aparato todavía es que no es que nada le gana nada le gana a este o a este también para que no peces para que no peces es que solo oigan es feedback 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 bueno eso es muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias de verdad yo sé que ha sido el más largo de todos los que los que hemos hecho de pronto nos emocionamos un poco también déjenos en comentarios si les parece muy largo muy corto cualquier otro tema que quieran que tratemos siempre por favor ideas súper importante puede venir suave nos dejó una que estamos en deuda la vamos a revisar no sé si la tengo ahí guardada pero ahorita la miramos pero bueno a ustedes muchísimas gracias como siempre no se les olvide en comentarios como dice Mateo o a nuestros correos luis.iregui.com mateo.santos.com o a nuestros twitters matzan187 y luigi05 entonces pues nada muchísimas gracias por acompañarnos nos veremos la próxima semana seguro seguro pues ya esto es un hecho ya esto es un hecho